¿Qué tal banda? Yo soy Santos y esto es Viajando para que viajes ¿Qué tal bandita? Pues ya estamos aquí nuevamente en Itálica, este video es muy especial porque es un video que ya me habían estado pidiendo ustedes Así es, que le hicieron review a Victoria, pero el día de hoy no solamente es un review bandita Sino que es una comparativa entre lo que es la VX 2017 Victoria y la VX 2021 banda Así es, ahorita vamos a hacer la comparativa y para esto pues bueno, obviamente nos acompaña aquí el buen Chuy Como siempre, teniendo siempre toda la información aquí disponible de las motocicletas Chuy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Esperemos que todos estén muy bien Ok, excelente, pues bueno bandita, vamos a darle, vamos a darle a este review, a esta comparativa de estas dos grandes de Itálica De estas VX de Victoria y de la modelo 2021, sale, así que continuamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno banda, como les comentaba, estamos aquí frente a estas dos grandes de Itálica Como vieron ya en las tomas anteriores, una chulada de motocicletas Sale, este, vamos a empezar a hablar de la VX 2021 Que más adelantito les vamos a decir, pues bueno, si hay o no diferencia entre los modelos anteriores Y pues bueno, empezamos bandita, pues por la parte estética, Chuy, que nos mostraras lo que es la parte estética de la moto De este lado vamos a pasar, sale, que nos hables aquí de esto Tenemos aquí al frente Tenemos prácticamente un frente bastante remodelado, bastante rediseñado El cual, este, ya viene algo similar a lo que es la marca de BMW Quisieron a lo mejor inspirarse en ese modelo Ok Tenemos que el frente lo trae con el mismo diseño Como de los ojitos Vispiretos ahí, ¿no? Que se caracterizan por ese tipo de motos grandes Vale Contamos con un color negro bastante llamativo El cual viene también bastante galante Contamos previamente con otro diseño, otro tipo de letras, otro tipo de calcomanías Ok, podríamos decir que la diferencia más grande es en la parte estética, ¿verdad? Vemos aquí efectivamente, como nos comenta Chuy Bueno, banda, les digo, en este video me emociona mucho La verdad es que yo sí, este, voy como que a hablar bastante aquí Porque, pues, me emociona porque es una motocicleta que yo tengo, banda ¿Sale? Entonces, este, pues, ya les sé a esto Entonces, obviamente, el cambio más grande es este El estético, sobre todo el frente Es un cambio que, pues, ustedes ven la motocicleta Y quien no sabe, pues, no se imagina que sea itálica, banda Así que, pues, ¿verdad? También tenemos aquí este parabrisas Este, esta cúpula Bueno, no sé cómo la conozcan En su estado, en el país donde nos vean Que en verdad viene más grande A comparación de la otra Quiero que veamos de este lado Cómo viene, sí, un poquito más Más reducida esta ¿Sale? Bueno, esta, pues, ya con los stickers y todo Pues ya, este Se ve distinto también ¿Sale, banda? Pero, pues, sí, en verdad es que viene más Más, más, más grande Tiene como esta para posicionamiento, Chuy De, de altura Así es, es ajustable Es ajustable, ok Así es Perfecto, muy bien La verdad es que sí se ve muy chulo Muy coqueto esos, esos faritos, banda Pero continuamos A partir de ahí, de, de, de esto estético Ah, otra cosa bien importante Que yo no me había fijado Y que, la neta, pues, sí me, me gustó Aquí al frente Tenemos algo Que la, que la mía Este, o que los modelos anteriores No tienen de serie Y esto, pues, es El puerto USB, banda Este ya lo trae de serie De agencia Así que, pues, la neta Es que está muy chido eso ¿Sale? Entonces, este Vamos a continuar con el apartado estético Para ver, eh Si es que alguna de estas cosas Pues coincide con el modelo anterior ¿Sale? Así que nos, nos hables En la parte de enfrente de la horquilla ¿Qué tenemos, Chuy? En la parte de la horquilla de suspensión Tenemos una suspensión invertida Ok La cual nos va a ayudar bastante En absorber las irregularidades del camino Ok Voy a hacer un, un paréntesis Paréntesis aquí, banda Perdón, me trabo Ve, esta, esta horquilla Que mencionas invertida Eh, de lo que Chuy vaya a estar comentando Yo les voy a decir Si lo trae o no la trae La versión anterior En este caso Si, también contamos Con esta, con esta horquilla Este, telescópica invertida ¿Sale? Entonces, este Por ahí se escuchó El claxón de fondo Porque también, pues Ahorita están entregando Una motito banda ¿Sale? ¿Qué más tenemos, Chuy? En la parte estética Contamos también con lo que es Doble freno de disco En la parte delantera En la parte trasera De la motocicleta Ok Esto también tiene el modelo anterior Disco adelante Y disco atrás Excelente También contamos con lo que es El doble canal En refrigeración del motor Ok Doble radiador Ok, en este caso También contamos con ese radiador En la versión anterior Ok, perfecto Así es, así es Contamos con ese doble radiador Que por ahí se ha vuelto famoso Y con doble ventilador Que la verdad es que Pues sí da un muy buen desempeño Un buen rendimiento Para la máquina Para el que no se caliente ¿Qué más contamos, Chuy? Bueno, esto ya a lo mejor Se preguntarán Bueno, pero esto no es estético Claro que sí Porque pues se ve Hay muchas motocicletas Que traen como la finta De que si tuvieran radiador Pero no lo traen Exactamente Y en este caso Esta sí lo trae La verdad es que Es algo que le hace Que se vea muy agresiva Muy, muy imponente Entonces ¿Qué más contamos, Chuy? En la parte estética Por ahí Por parte de la agencia Ya contamos con sus defensas Ok, vamos a verlas En la parte delantera Aquí están Que protegen bastante bien La motocicleta Al momento de Digámoslo así En una caída Contamos también En la parte trasera Con sus defensas Que protegerán bastante bien Sus cajas Que también ya ven Por parte de la agencia Excelente Todo lo que son Los maleteros, banda Sí, las laterales El top case Estas defensas Que nos menciona aquí Chuy Estos que vienen A hacer los slider Pues bueno También lo tiene En la versión anterior Así que pues bueno Algo que yo la verdad Yo les digo Es que son muy, muy funcionales Aquí podemos ver Estas Pues que obviamente En alguna caída En alguna recargada De la moto Nos van a proteger La moto Y hasta nosotros mismos Porque es una motocicleta Pues vaya Un poquito pesada Que ahorita nos va a hablar Chuy acerca de ese dato ¿Sale? Pero pues igual aquí Pues obviamente En algún momento Se pueden recargar Hasta los pies Poner algunas exploradoras Y pues la neta Es que está muy, muy, muy bien Esta motocicleta ¿Sale? Este Oye Ya que comenté eso De lo del peso ¿Cuánto es lo que pesa Esta motocicleta? Tiene la motocicleta Un peso en seco De 175 kilogramos Ok Esto sumado Chuy A lo Ah bueno En seco ¿Verdad? Hay que sumarle Los 15 litros Del tanque Más el litro y medio De aceite ¿Verdad? Entonces estamos hablando Que son 75 y 15 son 90 Más el litro y medio Son 91 91.5 Así es ¿Sí? 91.5 litros Perdón Kilos ¿Sí? 191.5 kilos Banda Es lo que pesa Esta motocicleta Ya con líquidos Ya este Andando Más lo que ustedes Le metan ¿Sale? La verdad es que yo Siempre traigo a Victoria Pues bueno Son todo lo que requiero En los viajes Que más adelante Estaremos hablando También acerca de De que pueden llevar Ustedes para los viajes Pues este Y la herramienta Obviamente Y todo esto Entonces este Pues bueno Es un dato muy muy Importante A considerar El peso De una motocicleta Porque a partir de ahí Pues ustedes también Van a ver Si es que esta motocicleta Les sirve para viajar ¿Verdad? Porque recuerden Una motocicleta Que tenga algo de peso Pues también Nos refiere Estabilidad Entonces Exactamente De verdad ¿Qué más contamos Yui Con esta motocicleta? Contamos también Con su respaldo Para el pasajero Ok Seguido aquí mismo En el top case De la motocicleta Ok Algo muy importante Banda Este top case Es más grande Que el de las versiones Anteriores Y el respaldo Bueno El respaldito Si lo traen Pero El tamaño Este La nueva La versión nueva Es más grande Sale La Se pregunta Bueno Van a decir Bueno Y porque Victoria Pues tiene El mismo tamaño Bueno Ese ya Yo se lo cambié Pero Este En realidad Es que venía A la mitad Sale Entonces Aquí si Ya tenemos Este Pues Otra de las cosas Que viene muy distinto A las versiones Anteriores Aquí vemos En la parte de adentro Sale Que fácilmente Nos cabe aquí Un casco integral Así es Si Es la misma capacidad Del top case De la B200 Sale Aquí tenemos También De este lado La maletera Lateral Derecha Si Con su red Donde se encuentra Lo que es el escape Ok Nos sirve bastante bien Para guardar las herramientas Porque es un maletero Más pequeñito Ok Nos sirve bastante bien Para esto Si efectivamente Bien nos dijo Para guardar la herramienta Yo ahí es donde Traigo la herramienta Y pues de este lado También tenemos Este otro Este si es un poquito Más grande Ya que aquí Nos está obstruyendo Lo que es el escape De la motocicleta Ok Igual banda Ahí viene con su red Esta red Déjenme decirles Que es súper Súper funcional Porque pues ahí Ustedes Pues si no traen Muchas cosas O si las traen Pues bueno Ahí esto va a evitar Que al momento De que abran Se les venga Encima todo Sale Este Lo que si la verdad Yo siempre he dicho Ahorita hablando Todavía de lo estético El asiento banda No es muy de mi agrado Porque Por el material Sale Sin embargo Bueno Todo eso tiene solución La verdad es que Pues se le pone Una funda De esas que son Este Para evitar Que se caliente Y que son Como térmicas Y con esas banda No hombre Excelente Yo traigo una de esas Entonces Les digo No podemos a veces Tener todo Pero son cosas Muy mínimas Que en verdad Se pueden arreglar Y que pues bueno No causan No generan Mayor problema Banda Sale Así que pues bueno Ahora si también Viene lo bueno Que nos hables Un poquito Acerca de lo Del motor Chuy La potencia Bueno Cabe destacar Que tenemos Un 250 Verdad El modelo Es un 250 Que en realidad Es un 249 Pero por el modelo Pues lo marcan Como 250 Sale Y acerca De la potencia Cuanta potencia Nos da esta motocicleta Estamos en esta motocicleta Con 24 caballos De fuerza Igual que en la versión Anterior Práigamente Como les comentamos No cambió Absolutamente Nada En parte del motor Como les comento 24 caballos De fuerza A las 9000 revoluciones Ok Oye Y el torque Que onda Cuanto es Son 22 Newton metro A las 7000 revoluciones Por minuto Ok Excelente Banda Pues bueno Es una motocicleta Que en verdad La neta Pues bueno Yo se los digo Por experiencia Tiene muy buena Velocidad final Y muy buen arranque Sale No es A lo mejor El arranque Como un ADM Que van a decir Bueno Pues no se supone Que es más grande Esta Si Pero un ADM Tiene más torque Pero esta Tiene una velocidad final Increíble Muy bonita La verdad Entonces Esta información Es muy valiosa Para que ustedes La tengan en cuenta Y efectivamente En los modelos anteriores Es lo mismo Sale Que más Que más tenemos Oye Los neumáticos Es algo bien importante También Porque esta motocicleta Pues bueno A comparación De la B200 Que es el mismo Rin En esta Varía Como toda una Adventure En la parte de atrás Contamos con un neumático De medida 130 90 Número 15 Es un aro Fragamente Más pequeño Ok Muy visto Banda Este tipo de aro De rin En la chopper ¿Verdad? Así es Ok Y en la parte de adelante Ya en la parte de adelante Contamos con un rin 18 La cual la medida es 110 90 18 Ok Excelente Bueno Y déjenme les digo Que en este caso No cambia Es la misma medida En las versiones anteriores Les voy a decir aquí Que es lo que va a cambiar Con Victoria Pues la conversión Que ya se le hizo A las llantas ¿Verdad? Para hacer la sellomática Porque Como son de rayos Banda Pues bueno Obviamente Estas llantas Utilizan cámara ¿Sale? Entonces para que tengan Eso en cuenta Que si en algún momento Ustedes adquieren Una motocicleta Con rayos Pues bueno Sepan que si se puede Hacer sellomática ¿Sale? Algo más Yui que quieras O que nos menciones Acerca de diferencia De entre las dos motocicletas Pues otra diferencia Podríamos decirlo Sería el cambio De color en los rines Ok Excelente Muy bien Aquí lo Este Lo vemos Ya lo hemos estado mostrando ¿Verdad? En el video Y por ahí se ha estado viendo Obviamente El color Color dorado Así lo denominan Se lleva bastante bien Con el color negro Y color gris Que son Algunos efectitos Que tiene la moto Ok Excelente Bueno banda Pues Creo que todo esto Es lo que tiene diferente De la 2021 Al modelo anterior Bueno banda Algo que nos dice También la ficha técnica Chuy Es que El rendimiento De esta motocicleta Es de 22 Kilómetros Por litro Así es Esto prácticamente Va a variar Dependiendo el uso Que uno mismo le dé Ok Yo desde mi experiencia Les voy a decir Que si los alcanza a dar Siempre y cuando Pues bueno Sea una velocidad Moderada Si Yo en lo personal No me gusta correr No me gusta andar Muy rápido En la motocicleta Este Lo puede hacer La motocicleta Claro que si Pero pues también Disfrutamos siempre El paisaje Todo Banda sale Así que pues bueno Si los alcanza a dar Ese rendimiento Siempre y cuando Pues bueno Vayamos como en un límite Entre 90 100 90 100 Para aquellos que les gusta Correr un poquito más Pues ahora si que Prevean Que les va a gastar Más combustible Y pues bueno Ahora si que pues ahí Les va a pegar en el En el bolsillo Banda Sale Aunque no mucho Porque también se van a ahorrar Bastante En cuestión de refacciones Eso si es cierto Es algo muy importante En las refacciones A ver si Chuy En cuestión de refacciones A diferencia de la competencia Siempre hay Siempre va a haber Refacciones Para esta motocicleta Esto es algo muy importante La neta Y que es algo que tiene Itálica En refacciones Nunca le van a batallar Bandita Así que pues bueno Vamos a pasar al encendido Porque es algo Bien 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 chulo Que a mi me gusta Es algo muy muy chido A mi me gusta bastante Como se enciende Esta motocicleta Por aquí vamos a ver A ver Chuy Enciendele Si Ahí estamos el tablerito Y El cuenta revoluciones Déjenme les digo Que aquí en el tablero Bueno Lo tenemos dividido En dos partes Tenemos lo que es El tablero Este perdón Tenemos el tablero Digital Y tenemos El análogo Que es el cuenta revoluciones Aquí nos va a marcar Lo que es la velocidad A la que vamos Tiene nuestro El reloj La hora pues Verdad Que nos va a ir mostrando La velocidad engranada El medidor de temperatura El medidor de temperatura Muy importante Para saber cuando La motocicleta Pues requiera A lo mejor Pues detenerse un rato Que la verdad Yo se los digo En lo personal Nunca me ha tocado Hacer eso Porque la misma motocicleta Regula la temperatura Sale Aquí tenemos Aquí tenemos Estos dos botones Para cambiar Tanto para Que la velocidad Como los kilómetros Que lo que es el odómetro Ya sea en kilómetros O en millas Para cambiar la hora Aquí nos marca Este también Lo que es El tanque de la gasolina Sale bandita La neta es que Es un tablero Muy muy completo Muy fácil de leer Y que pues en los viajes Nos va a ser muy funcional También vamos a ver Aquí en la parte de adelante Tenemos en lo que es La piña izquierda Tenemos aquí Las luces El cambio de luces De bajas, altas Tenemos este El paso de luz O el claxon visual Como también se le conoce De este lado Tenemos también El claxon ya Este De auditivo Vamos a llamarlo Sale Que quiero que lo escuchen Que es muy bueno Si La verdad es que Nos van a poder Escuchar bien fácil Tenemos aquí Lo que es El ahogador Recordemos Es una motocicleta Carburada De este lado Tenemos En la piña derecha Tenemos el cortacorriente Si El cual pues bueno Fácilmente vamos a poder Detener la moto Las luces Si Tenemos ahí Las luces apagadas Los cuartos Y Las luces Este Completas Encendidas Si Tenemos aquí El encendido Aquí este es El encendido Y déjenme decirle Algo banda Esta motocicleta Es totalmente LED Sale Es full LED La única parte Que no es LED Es el bombillo Que nos alumbra La placa De ahí en más Banda Todo Todo Absolutamente Todo es LED Por ahí vamos a ver Ahorita La parte de enfrente Vean Vean que bonito Vamos a poner Únicamente los cuartos Si Ahí están únicamente Los cuartos Con los cuartos Se va a ir Se va a mantener Iluminado Todo esto Vean Se ve muy Muy chingón En carretera Se ve bien Padre Ponemos las luces Ahí tenemos La lupa Muy característica Ya de la VX Y las altas El paso Ahí está Ok Ahora ponemos Este Con el paso Ok Ahí está Excelente Banda No 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 Es una motocicleta Muy 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 chida Y pues bueno Ahora si Viene lo bueno Vamos a escuchar A esta belleza Sale Continuamos Excelente Banda Aquí vamos a escuchar El sonido De la VX 250 Modelo 2021 Sale Ahí está Tenemos el sonidito Del motor Vean que bonito Y vamos Al sonido Del escape Recuerden No es lo mismo Escucharlo en vivo Verdad A escucharlo Aquí en el En el video O al revés Verdad Ay como sea Que vengan y la conozcan Es el mensaje Ok Por ahí Por ahí Este Mucha gente Se quejaba Yo veía Al inicio De que No es que es un sonido Muy Muy este Escandaloso Que te aburre En un viaje largo Banda Yo la he utilizado Y en lo personal Pues no No la verdad No Al contrario Ayuda A que te escuchen Los vehículos Ahora sí que Pues ahora Es lo que cada quien Le preste atención En este caso Si ustedes van Prestándole mucha atención A eso Pues obviamente Se van a fastidiar Sale Ahora vamos a pasar A ver a Victoria O a escucharla Más bien Sale Aquí de este lado Aquí la tenemos Que tenemos Que tenemos A la vehiki Ahí está Aquí está Tito el patito Hola Diles Hola Tito Sale El mismo Encendido Bandita Obviamente El kilometraje Es mayor Si Aquí yo tengo Este Mi soporte Para el teléfono Con su cargador Que es lo que Ya tiene Aquella motocicleta Sale Así que Aquí la vamos A encender A Victoria Sale El sonido Del motor Así que Pues bueno Vamos a escuchar Lo que es el escape Si De este lado Excelente Vamos a apagar La moto Y pues bueno Ahí está Bandita Ahí está El sonido De ambas Motocicletas Espero que les haya gustado Este review Esta comparativa De estas dos grandes De Itálica Si Claro que vamos a hacer La prueba de manejo Tenemos que hacer La prueba de manejo Claro que si No se me desesperen Si Y pues bueno Chuy Muchísimas gracias Por el apoyo Brindado Por siempre estar aquí Este Para mostrarnos Estas motocicletas A toda la banda Vente de este lado Si Entonces Este Pues bueno Vente Vente por acá Para Ya despedirnos De toda la bandita Si Pues bueno Banda Les agradecemos Que sigan aquí En el canal Les pedimos Que si aún no están Suscritos Se suscriban Que nos sigan En facebook También Y hacer la invitación Para que no se pierdan La soberana En aguas calientes Sale Ya les estaremos Subiendo Ahí en la página De facebook Toda la información A partir de la próxima Semana Pero vamos calentando De una vez Motores Vayan apartando Fechas en septiembre Ya les pasamos Les digo Les digo la información La próxima semana Pero por lo pronto Para que ya lo sepan La soberana En aguas calientes Nos vemos por allá También saluditos Por ahí A los carnales De Rodando México De 12 en ruta Montaventuras Allá a 12 en ruta Al Lalo Allá hasta Veracruz Y Rodando México Ahí al buen Edu Allá en San Luis Saludos carnal Pronto nos estaremos Viendo también Allá en Guayabitos Sale banda Así que pues bueno Muchísimas gracias No queda más Que agradecer A todos ustedes Y obviamente A nuestros patrocinadores Agencia Itálica Silao Ferretería Al Motopartes Palomares Barajas Stickers Y que también Se acaba de sumar Como ya se los había comentado Como ya lo habían visto Bordado San José La neta Pues es un lugar Muy muy chido Donde pueden hacer Ustedes Sus playeras Mandar bordar Para sus motoclubes Todo todo Ya les estaremos mostrando También más adelante Todo lo que realizan ellos Sale Así que pues bueno Banda Muchísimas gracias Y continuamos Subtitulado por Jnkoil